Hay tantas cosas que contar, hay tantas cosas que contar. ¿Sabrían ustedes que la obra hidráulica de Franco en el Turia ha protegido a Valencia? El famoso Plan Sur que desvió el Turia. ¿Sabían ustedes que la que está detrás de la MED, es la actual Presidente María José Rayo del Olmo, es íntima de Ábalos y que aparece en las investigaciones de la AUCO? ¿Lo sabían? ¿Sabían ustedes que el payetet, el famoso agricultor, dijo, y luego veremos las imágenes, que iba a haber una dana? Lo dijo el día 25. ¿Avisó que el radar de la MED estaba roto desde el día 25? Es verdad que luego se arregla el día 28. ¿Sabían todos estos ustedes? ¿Sabían ustedes que directamente meteorólogos, expertos meteorólogos, estaban avisando a la AMED para que diera la alerta de la dana y no lo hizo? ¿Dónde estaba María José Rayo del Olmo, la amiga de Ábalos que preside el AMED? ¿Dónde estaba? ¿Estaba mejor con el Tito Berni? ¿Estaba mejor con Ábalos antes de que este entre en prisión? Esto es un cachondeo. Esto es un cachondeo. Pero es un cachondeo porque estamos viviendo en una situación ya dramática. A Begoña Gómez le pueden caer hasta 14 años. 14 años, por eso están pendientes a ver qué hacemos, qué le hacemos al juez peinado, a ver si quitamos la policía judicial y la ponemos nosotros a dedo, a ver qué nos inventamos en los medios de comunicación, a ver qué mentiras contamos para no ir a la cárcel. Pero es que, amigos, hoy la Guardia Civil ha registrado el despacho del fiscal general del Estado. Es increíble que la Guardia Civil esté registrando el despacho del fiscal general del Estado para que, a ver si encuentra algún teléfono, correos electrónicos, de hecho ya tiene su móvil, seguramente que de ahí va a salir, eso es como la mina de oro de Zapatero, va a salir oro. Vamos a vivir momentos de gloria cuando la Guardia Civil saque todos los datos. Pero, ¿qué hace el fiscal general del Estado, que es el que tiene que ir detrás de los ladrones, perseguido por los cuerpos de seguridad del Estado, porque se ha convertido en un presunto delincuente? Esto es, amigos, es que parece una broma macabra. Y es que, claro, ya le han dicho que se busque, que se busque abogado. Pero lo mejor de todo, en toda esta basura, en todo este movimiento basuriento, la pocilga de Moncloa, llega ya a unos límites insospechados. Atención, las palabras que dice el confidente o el entorno de la dama, que aseguran que la dama visitó a Begoña Gómez en la Moncloa tras el rescate de Arquilopa. Y sale la pilar alegría, no, que no se conoce, que no ha hablado Pedro Sánchez. Pero, ¿cómo no va a conocer Pedro Sánchez al socio de su mujer? ¿Cómo no va a conocer a Pedro Sánchez al dama si se presentó a Ábalos en su cumpleaños que se celebró en su restaurante? ¿Cómo no va a conocer Pedro Sánchez al dama si le preparó el viaje a Delsi Rodríguez y el Dios visto bueno? ¿Cómo no va a conocerlo si su hermano vive pared en pared con él? Y es que, amigos, ya lo adelantó el otro día en exclusiva. Atención, y esto es muy importante, el señor Fernando Martínez de Almao aquí en este programa. La UCO está investigando una reunión entre al dama, entre al dama, una posible reunión entre al dama y Pedro Sánchez por el rescate de Eidreta. Dijo, además, que en esa reunión había otras personas, Nadia Calviño y Ábalos, estarían cuatro. Si eso se produce, si la UCO descubre esa reunión, sería el punto final a este gobierno infernal, nefasto y corrupto. Estamos hablando de que Sánchez está al límite de los límites, amigos. Y ahora, ¿saben lo que van a hacer? Van a intentar sacar rédito de la masacre. Así son. Pasó con el 11M, pasa ahora con la corrupción. Ellos tiran porquería a los demás. Y este va a intentar, acuérdese, sacar rédito cuando es el principal responsable. Lo decía él en el vídeo inicial. Este gobierno es incapaz de coordinar nada. Este gobierno es incapaz de adelantarse a nada. Pasó con la pandemia, murieron miles de personas. Nos contaron el roi patatero de los expertos. No tiene expertos. Tiene una panda de tuercebotas que le hacen la pelota y están dirigiendo el país de la manera más nefasta, como el puente, que es un inútil integral. Por eso se salen los trenes de la guía. Y es que, amigos, la cosa ya nos queda ahí. ¿Se acuerdan cuando Marlaska dijo que él sabía que el avión de Delsi había llegado pocas horas antes de que llegara? Pues miente. Atención, porque hay ya investigaciones que dicen que Coldo comunicó a interior la ubicación de Delsi donde vive la familia Mars y Flontino Pérez. El día 19 de enero, Coldo comunicó al jefe de gabinete de Marlaska, Rafael Pérez, la matrícula del avión de Delsi Rodríguez y el chalet donde se iba a alojar. La visita de la Delsi siguió, amigos, todos los protocolos de los representantes de gobiernos extranjeros. Una delincuente internacional auspiciada por el gobierno de España. Una delincuente internacional que según las últimas investigaciones pudo atraer oro. Una delincuente internacional que mata a su pueblo auspiciada por Aldama, por Ábalos y por Sánchez, que dio el visto bueno. Y además le tenían una fiesta preparada en Ferraz. Y es más, según las últimas informaciones dicen que es que pasó la noche, no todas las noches en Madrid. Si esas pruebas son, salen en definitiva a la luz, Sánchez, Marlaska y Ábalos tienen que ir a la cárcel por no haber detenido a esta mujer. En definitiva, amigos, vivimos unos momentos muy tristes. Son momentos que hay que estar con nuestros hermanos que están sufriendo más que nunca. Por eso, recordarles que hoy más que nunca este programa va por ellos, por la verdad y porque no se vuelva a repetir lo que se ha repetido. No somos un país bananero, pagamos muchos impuestos y tenemos derechos a un gobierno que gobierne en condiciones, a infraestructuras en condiciones y no vivir como en el paleolítico. Y...